¡Qué se jodan! Nos dice la casta política a todos los que no queremos el segundo mamarracho constitucional. A los que votamos en contra. Y peor aún, nos relacionan con las personas que quemaron el metro. ¡Qué asco! Ustedes me van a perdonar, pero yo no prendí ni un fósforo para quemar el metro. Es más, cuando empezaron con el tema constituyente, fui de las pocas personas que dijo la verdad. Que el problema nunca fue la constitución, el problema es la casta política. ¡Casta política que ahora nos dice que se jodan! ¿A qué? ¿Ustedes me van a decir que cualquier persona puede participar de la franja electoral? ¡No! La franja electoral está hecha por los partidos políticos. Básicamente, lo que quiero que entiendan es que son los políticos los que nos están diciendo que se jodan. Ellos hacen las franjas electorales. Los políticos que son los verdaderos responsables de lo que pasa en nuestro país. Claro, porque Bachelet va por él en contra. Pero Eduardo Frey va por él a favor. ¡Ah, no! Es que Ricardo Lagos va por él en contra. No, pero la Gemina Rincón va por él a favor. ¡Son los políticos versus los políticos! ¡Que se jodan ellos! Yo sigo votando en contra. Con esto me dejan claro de que son capaces de cualquier cosa. Porque ahora vemos que la derecha se comporta tal cual la lista del pueblo. ¡Jodan ustedes! Yo voto en contra. En contra de los políticos chantas y corruptos.